Siempre viene algo mejor. A los 21 años me salí de la mejor universidad de México, al menos la mejor rankeada. Sin decirle a misapas, sin decirle a nadie, simplemente tomé la decisión, me metí a la página de internet y me di de baja. Ok, contexto. A los 18 años yo me fui a vivir a Monterrey, yo soy de Tampico, para entrar al TEC de Monterrey a la carrera de Ingeniería Química. Ustedes saben lo complicado que es entrar al TEC de Monterrey si quieres tener beca. Yo tenía un 50% de beca, entonces había pasado al menos un año antes todos los trámites para entrar, tener beca, ver dónde vas a vivir. Desde el primer semestre nos empezaron a llevar a todas las empresas, a todas las industrias donde podríamos trabajar o hacer las prácticas. Y ya desde ahí me daba cuenta que yo era muy infeliz. Es que esa tristeza y esa ansiedad yo la descargaba todos los fines de semana porque yo tomaba alcohol de viernes a domingo. Es cuando te das cuenta que tú vives infeliz cuando tú esperas a que llegue el fin de semana para descargarte y alocarte y ser feliz. Ahí no es. Me sentía débil, lloraba todo el tiempo, yo tenía una depresión no diagnosticada. Yo tenía 20, yo empecé a reprobar una materia, dos materias, pero era por apatía, por falta de interés. Porque claro que me ponía yo a leer y estudiar por mi cuenta en la noche otras cosas, pero perdía tiempo yendo a la universidad con cosas que no me interesaban. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? No me gusta esta carrera. ¿Qué hago? Me gusta mucho ayudar a las personas, creo que me quiero ir por el lado de nutrición. Me dijo, cámbiate a ingeniería en alimentos. Punto importante, ahí me dice, si tú te cambias en nutrición, no tienes mi apoyo. Me di de baja el TEC sin saber todavía qué iba a hacer, pero dije, yo a la vida de ingeniería no me cambio. Estoy aquí en Monterrey, ahí está la Universidad Autónoma de Nuevo León. El semestre es mucho menos costoso que el del TEC, ¿qué pasa si me meto? Tengo cinco años la carrera. Yo dije, voy a entrar a los 22, ni de chiste, me voy a graduar a los 27, ya voy a estar vieja, ya voy a... Y para poder solventar mis gastos del primer semestre de esta carrera, yo vendía empanadas. Sí, señor, yo vendía empanadas, las compraba ya hechas y las revendía en el HU, alias el Hospital Universitario que estaba al lado de ahí en mi facultad. Nunca me ha dado pena vender ni hablar, entonces yo dije, bueno, no hay otra cosa que pueda hacer. Vendía empanadas y en tercer semestre de la carrera dije, a ver, ¿por qué? Tengo que abrir mi Instagram o mis redes sociales hasta que me gradué de nutrición. Yo quiero empezar desde ahorita. Realmente los conocimientos no te los da el título, sino te los das tú misma. Cuando empiezas a analizar cosas, a estudiar por tu cuenta, a leer artículos y por obras del destino, porque a eso voy, que nada es casualidad y que todo mejora. Lo que yo aprendí en la carrera de Ingeniería Química, mis bases de química, que yo sé de química orgánica e inorgánica, lo aplico bastante ahorita en nutrición. Y de tener miedo a mis 22 años, ahorita tengo 26, yo vivo de esto. Vivo de lo que me gusta, me apasiona. Entonces, para mí trabajar no es un trabajo, es un hobby. O sea, yo grabo videos, trabajo con marcas, doy consultas, voy a empezar a dar conferencias, tengo mi página web. Entonces, todo mejora mientras tú sigas tu pasión. Hay una frase por ahí que me gusta mucho que es, hay quien decidió seguir su pasión antes que engañar a su corazón. No importa si se gradúan a los 28, a los 30 años o no se gradúan, pero por su cuenta ustedes aprenden. Porque estar nada más ahí en una universidad o en una carrera, solo porque sus papás quisieron que estudiaron eso, o porque necesitan un título, porque todo mundo se gradúa en la prepa y luego va a la carrera, o sea, como borreguito, estás perdiendo el tiempo.